Muy buenos días, bueno parece que no puedo salir del canal de Pedro, pero bueno, iremos haciendo revisiones, no sufráis. Bueno, os vengo a presentar el nuevo Joker, Joker Nomad, también diseño de Juan Sabaté, de Pedro y de Rubén, digamos que es el primo mayor del que os presenté el otro día, el Bus Crafter. Empezamos con la funda, la funda Cacetín, campera a no más poder, de baquetilla negra, bien rematada, bien cosida, con sus cordones por si quieres poner el cordino, la costilla para no cortarla, portaferrocerio con su seguro, el ferrocerio veis que es el conjunto de las cachas del cuchillo, el conjunto con el cuchillo son 400 y pico, y ahora vamos al cuchillo. El cuchillo solo pesa 275 gramos, cuchillo pequeñito pero contundente, potente, un espesor de lomo de 5 milímetros, muy buen espesor, solo se aligera un poquito la punta, pero bueno, para darle penetrabilidad. Luego, un punto muy bueno, es el que yo sepa, si no, pues me equivoco, es el primer convexo industrial, que conozco yo español, muy buen punto para el Joker y un detalle, porque siempre acostumbrados a los convexos y planos, un poquito cansados ya. Las micartas son las mismas que el otro que os presenté, mi carta canvas verde, un agarre buenísimo, una micarta muy buena, absorbe la humedad, la sudor, un agarre hasta mojada, tiene mejor agarre que seca. Como os digo, es vacío plano, final convexo, muy bueno el nervio que han dejado aquí de mesa, con lo cual le da más, más dureza a cuchillo para un poquito más de maltrato, tiene sus líneas rojos, separadores rojos, pasadores de acero, rompecocos, que lo veo muy útil este, la verdad, luego lo veréis. Y bueno, igual que el otro, tiene un agarre muy bien pensado, muy bien diseñado. En el canal de Sabaté, del diseñador, ha subido un vídeo comentando el porqué del diseño, el porqué de los toques que tiene el cuchillo, y la verdad que están muy bien pensados y muy bien acabados por la fábrica. Los veo perfectos. Tiene el agarre adelantado con su guarda, para hacer trabajo fino, guarda central para apretar fuerte, cortar fuerte, y luego el trasero, junto con el cordón fiador, para cogerlo, ves como queda el hueco para los dos dedos, cogerlo atrasado, y que los 275 gramos caigan, y puedas bastonear. Para poder bastonear mejor, pues tendría que ser un pelín más grande, un poquito más de anchura, de hoja de pala, para tener más peso, pero estamos en las mismas, luego parece que vayamos a matar zombies. Este es comedido, no es grande, pero es potente, se le puede trabajar muy duro. Bueno, las pruebas serán las mismas que el pequeño, cortaremos papel, a ver cómo viene el corte de fábrica, seguramente no cortará igual que el otro, porque es un vaciado diferente, es más ancho de lomo, pero bueno, cortar tiene que cortar, porque ya os lo digo yo que esto está fijado. Y luego pues cortaremos un poco de fibras, cuerda, cincha, los de la obra que están ahí aún buscando las cuerdas, y luego haremos un poco de procesar madera, encina, haya, emplumaremos, hacemos un poco de macheteo, y un poco de talla, las mismas. Y al final pasaremos otra vez la hoja a ver cómo ha retenido el filo, y si ya ha perdido mucho, a ver qué rápido lo recupera. Así que nada, vamos a sacar papel, me he metido una libretita, ya no vengo con un papel solo. Es un papel más blando, no es un folio, pero bueno, como veis corta. Corta, corta. Vamos a doblar papel porque es blando. Bueno, el filo como siempre, afiladito viene. Está bien, bien, bien alineado. Está perfecto. Vaciado iguales por los dos lados. Está bien. Pues nada, vamos a cortar luego las fibras. Vamos a poner el cordino, este es cada pequeñito. Bueno, sin problemas. Bueno, la verdad que para ser un poquito más ancho, corta bastante bien. Entra bien. Esta está un poquito más gordita. Esta me acuerdo que el otro, el buscarte, le costó un poquito el doble. A este también le va a costar, pero seguro que lo corta. A ver el doble. Sí, corta. Un poquito de cincha. Bueno, sin problema. Bien, buen corte. Está claro que no corta como el otro, que el otro era un bisturí. Pero el vaciado era diferente. Los grados del biselado final, no sé cuántos serían, pero era muy fino. Y era algo tremendo. Este, a ser convexo, pues tiene corte, pero no puede cortar tanto. Todo eso puede tener en esta vida. Bueno, si es el rey de España, sí. Bueno, va bien. Corta bien. Bueno, ya estamos preparados. Trae un poco de encina. Encina, perdón, haya. Encina, roble, y más roble. ¿Esto es roble? No, esto es encina. Así que vamos a empezar con el haya. Este está duro. Bueno, lo habéis visto, ¿no? Como no he de... Mira, había un nudo aquí por tanto, ¿eh? No hay que nudo, oye. Habéis visto como no he llegado ni aquí y ya lo he abierto. Eso es por la mesa que han dejado aquí, el nervio que se ha dejado. Cuando ya llega, te abre el palo solo. Voy a tapar mi mano. Muy bien, ¿eh? Tiene fuerza el bicho este. Bueno, pues sigue... Bien, pues... Pues yo no he de... Y ya está. Esta aún está bastante potente. Justo cuando entra el nervio, la mesa que saca el dejado, antes de empezar el vaciado, justo cuando entra ya, ya te abre el medio tronco. Bueno, medio tronco, bastante tronco, sin penetrar el cuchillo. Con lo cual, si cuando el cuchillo está aquí, ya va abriendo por aquí. Tiene menos desgaste de filo una vez que ha entrado ya. Bueno, perfecto. ¡Gracias! ¡Gracias! Joder, puede ser que está apilado aún, eh Muerda, muerda A ver si se oye Se oye, eh Bueno Volta bene Vamos con... Bueno, este lo he cogido expresamente Porque tiene un nudo aquí Tiene dos nudos Este grande, este pequeño Y bueno, a lo mejor es un poco exagerado Pero bueno, eh Estamos para hacer pruebas, no estamos para quedar bien, ¿no? Así que vamos a ver si el bicho puede Yo creo que sí que pueda Que cuidado Que esto del batonín No es lo ideal para un cuchillo Esto se hace en caso del extremo De supervivencia Pero bueno, para encender Un foguecillo pequeñito Y haciéndolo con troncos pequeñitos No pasa nada Esto ya es abusar de cuchillo Y hacer el gilipollas Pero bueno También nos gusta, eh Así que venga Hace el gilipollas ¿Ves cómo abre? Se ve Bueno, pues sí, sí Mira Mira el sonido de la madera Y mira este Esto está perificado Verificado Y mira Y mira Y mira Y ya está. 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 Vamos a hacer cuatro o tres tipos de muescas para ver el corte y nada más, tampoco vamos a hacer muchas muescas más, vamos a hacer las básicas, no se ve como entra, pues entra muy bien, si me descuido pues corto el palo, muy bueno, voy a hacer el plano ahora. Ya me pasao. ¿Veis como? ¿Veis como? Como en la parte superior corta más. Pues, al tener la curvatura esta, te ayuda mucho al corte, te facilita, no tienes que hacer tanta fuerza. A ver si lo puedo mostrar ahora. ¿Veis? Sin apenas hacer fuerza, eh. Bien, bien pensado la punta esa. Bueno. Vamos a hacer la V aquí, a ver como entra. Muy bien. Bien, bien. Muy bien. Los cortes perfectos. Entra muy bien. Si se puede ver. Si se puede ver. Muy bien. Esta la otra. Muy bien. Pues perfecto. Bueno. Tiene un buen diseño para trabajar así los cortes pequeñitos para hacer cuatro muescas. Se defiende muy bien. Es cómodo. Se nota el peso. Se notan los, los 275 gramos que pesa. Se nota, claro. No se nos va a notar. Pero bueno, no es incómodo. Y no se hace pesado. Es bastante incómodo el grip. La verdad que, ya te digo que está muy bien pensado. Eh, se hace un poquito de, de punta. Vamos a hacer una estaca en caso de hacer, de hacer un refugio. Tengo el perro aquí loco con una pelota. Bueno, vamos a ver que tal corta esto. Con que puedes aprovechar todo el filo. Pues en vez de empezar aquí puedes empezar atrás de todo y aprovechar los 12. Y te saca una lasca importante. Muy bien. Vale. Muy bien. Bueno, sin problema. Ya lo veis. Esto, ya a seguir más es tontería. La verdad que se porta muy bien el bicho este. Bueno, vamos a ver después de todo los dos días de maltrato. Y batón y macheteo y corte. Vamos a ver que tal ha retenido el filo. Que ya os digo yo que tiene que estar perfecto. Bueno, lo veis, ¿no? No sé, ni una micromella pequeñita. Corta. Muy bien. Pues bueno, sin palabras. Bueno, una palabra cojonudo, ¿no? O como diría el señor Dubrique, impresionante en dos palabras. Nada, felicidad al Joker por este derradamiento térmico y este guante tan, tan, tan bestia. Bueno, ya estoy aquí otra vez. Vamos a pasar a las conclusiones. Empezaremos con lo que más me gusta. Me gusta el diseño del mango, del grip. Los tres agarras que tiene. Delantero, central, trasero. Está muy bien pensado. Muy cómodo. El agarre no cansa. No patina. Está muy bien. La verdad que igual que el otro, que el Bus Crafter, está muy bien acabado. Muy bien pensado. Otra cosa que me gusta. Espesor, 5 milímetros. Bueno, esto es una... Es un trozo de hierro. Tienes rato para trabajar y darle caña y aguanta. Otro tema que me gusta. El nervio. El nervio que dejan aquí, la mesa esta. Este le da una dureza extra importante para el trabajo duro y que no tengas problemas de miedo. Siempre con un control. Todo se rompe. Pero hay que tener un poco de conocimiento. ¿Qué es lo que no me gusta? Bueno, otra cosa. Perdón, que me gusta mucho. ¿Qué es? Potente. Es muy potente. Es muy duro. Es muy... Muy... Muy survivor. ¿Vale? Porque es una mala bestia. Pero es comedido. No es... No es muy grande. Yo diría que lo dejaría hasta en mediano. No es excesivamente grande. No llama la atención. No... Tampoco hace falta llevarlo colgado del cinto todo el día. Pero... No es un... Un mata zombies. Está... Está... Racionado. Eh... Lo que no me gusta... No que no me gusta. Lo que no me acaba de gustar. Me gusta un poco. Pero tampoco es una pasada. Es el vaciado. Vaciado convexo. Eh... Es mi opinión. Eh... Ojo. Yo no... Como he dicho antes. Opiniones como culos. Todo el mundo tenemos uno. Eh... Son dos cosas. No tiene... Tiene mucho aguante al maltrato. A... Al dar de golpes. Macheteo. A primaderas duras. No lo vas a mellar. O al menos no será tan fácil. Eh... Eso es lo bueno que tiene. Pero lo malo que tiene para mí es... El corte no es tan... Tan cortante. Es imposible. Porque si el plano es así, entra más. El escandi es así, entra más. Y el convexo hace un poco de panza. Entonces se le frena. Que no quiere decir que no corte. Pero no entra tanto en la madera. Y no tiene tanto corte fino. Y a mí me gusta... El corte fino. Bueno... El otro punto del vaciado es el... El afilado. El afilado, como he dicho al principio... Creo que lo he dicho. No me acuerdo. Eh... Es más complicado en el bosque si no tienen la mano rota. Como he dicho, el sabate tiene un vídeo afilando y... Bueno... Tiene una mano rota. La tiene rota de afilar con beso y le queda perfecto. Sin máquina. Eh... Que somos más torpes. Pues afilado en el bosque nos va a costar la vida. Eh... Yo el convexo, el F1 que tengo, lo afilo con... Con lijas, con una espuma de ordenador debajo. Le das pasando. La espuma hace la formita de panza y te lo va afilando. Mmm... También lo afilado el F1 con la piedra... Falquibe en el bosque. Y... Y... Si pierde convexo, pues me da igual. Yo creo que corte. O sea... Lo único malo que... Malo para mí, eh. Que no me acaba de convencer es el baseado convexo. Por lo demás, el cuchillo es genial. Te puedes ir con él. Te puedes hacer un campamento. Puedes hacer comida. Te puedes hacer un bocadillo. Te puedes hacer lo que te dé la gana. Que no te va... No te va a fallar. Eso os lo aseguro. Y... Nada. Desde aquí, felicitar a los tres diseñadores. Y compañeros. Y... Felicitar también a la casa Joker por el... Por el... Por el... Por crear esta bestia, pequeña bestia. Y también por el... Por el tratamiento térmico. Que la verdad que... Tiene un aguante brutal. Y... No tiene ni nada. Ni nada. Ni una micromella. Está perfecto. Corta. La verdad que... Muy bien. Me sorprende... Me sorprende gratamente que... Una casa española de cuchillos... Eh... Quiera... Tirar hacia delante y no mirar siempre atrás. Y quedarnos... Eh... Cuchillos ochenteros de... De... De cacería mayor. Y... Vayamos un poquito al público. Y... Aceros... Buenos. Vaciados nuevos. Y unos templados... Cojonudos. Muy buenos. Así que nada. Muchas gracias a los... A los... A los cuatro. Y un placer otra vez estar por aquí. Venga. Nos vemos. Hasta luego.